Se ha disputado esta noche un duelo entre dos unidades del furgón de cola. El Zaragoza con el lastre de dos negativos y Osasuna condenado a lucir el farolillo rojo del convoy. Los primeros minutos del encuentro hicieron justicia al quehacer de los dos equipos sobre el césped hasta que Higuera buscó el hueco en este pase y Snyder aprovechó la situación entre Nayim y su vigilante para adelantar al Zaragoza en el marcador. Era el 1-0. El dominio territorial de los aragoneses encontró el premio en el primer remate a puerta. El Zaragoza mantuvo el 100% de efectividad dos minutos después. Higuera busca de nuevo el hueco en este pase en profundidad sobre Snyder y el argentino dribla a una noa consiguiendo el 2-0. En la estadística quedará el nombre de Snyder como autor del gol, pero la mitad corresponde por méritos propios a Higuera. La línea de eficacia se mantuvo minutos después. Pocos remates a puerta, pero certeros. Centra Ziober, Juanmi no acertará en su salida y Merino aprovechará el error para llevar el 2-1 al marcador. En la repetición veremos como Juanmi no mide bien su salida y Merino acorta distancias con este remate. Osasuna pudo conseguir el empate poco antes del descanso. Merino juega con Stani, centra Ziober retrasa y el propio Merino cabecea afuera poco antes de que García de Loza diese por concluida esta primera mitad que tuvo una brillante actuación. En la segunda parte tuvo claro acento Navarro. Osasuna llegó a encerrar al Zaragoza en sus dominios y las ocasiones de gol se sucedieron ante el portal argonés. Este centro de Martín Domínguez, volea Merino y Juanmi resuelve la situación con estas dos grandes intervenciones. Osasuna le perdió el respeto al Zaragoza y se volcó en busca del empate. Martín Domínguez le gana la espalda a Belsué y entre Cáceres y Juanmi resuelve las intenciones de Stani. A los 25 minutos la Romareda reclamó expulsión en esta jugada entre Arozarena e Higuera. Cae el zaragocista y García de Loza no apreció ninguna infracción. Esta es la jugada repetida desde otro ángulo. La entrada se produce claramente fuera del área. Juanmi salvó al Real Zaragoza del empate. Ziobex saca de esquina, remata José Mari y el arquero zaragocista cedió otro saque de esquina. Era el cuarto consecutivo. La ley del fútbol es estricta. Cuando se falla en tantas ocasiones de gol, siempre se acaba perdiendo. El Zaragoza desaprovechó la última oportunidad en este centro de Higuera que se pasea entre Pepín y Pardez. El Zaragoza celebró su partido 1.300 en la máxima categoría con la primera victoria.